Muy buenas noches, compañeras y compañeros diputados. Hoy quiero pedirle su atención, por favor. Mi nombre es Rodrigo Ramos, tengo 27 años. Tomé protesta hace unas horas como diputado federal. Soy de Jalisco y llego a este recinto con la idea muy clara de que a la labor legislativa y a la política en México le hace falta objetividad y le hace falta sinceridad. Por eso hoy quiero hablar con mucha honestidad y les quiero decir que mi tiempo aquí es limitado. Soy diputado suplente. Por eso quiero que cada palabra y cada idea que salga de mi boca tenga mucho valor y que tenga una intención muy clara. Así que hoy les presento una reserva que hace hincapié en que el gobierno garantice que los intermediarios no se aprovechen de los precios de garantía para los campesinos que estamos intentando cuidar. Y más allá de eso, también quiero dejar claro que cualquier ley o cualquier política tiene una distribución de costos y una distribución de beneficios. No hay excepciones. Y para entender cuál es esa distribución de costos y esa distribución de beneficios, tenemos que revisar la evidencia científica. La administración pública tiene elementos científicos que muchas veces no tomamos en cuenta por hacer un razonamiento ideológico o con carga partidista. Podemos revisar la literatura científica actual para tomar decisiones. Y les doy un ejemplo con el mejor de los ánimos. El gasto social en este gobierno es histórico. Yo lo reconozco en lo personal. Ha aumentado a comparación de gobiernos anteriores. Pero los programas de transferencia y efectivo tienen muchas áreas de oportunidad. Desgraciadamente, muchas veces los municipios más pobres del país son a los que menos llegan los programas sociales. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen acceso a la beca Benito Juárez porque no tienen acceso a la educación. No hay prepas en sus municipios, no hay prepas en su región, pues entonces no les llegan los programas. Que esto contrasta con un programa que se llamaba Prospera o Progresa, que claro, había corrupción, había áreas de oportunidad, pero eran programas que estaban dirigidos a las personas viviendo en pobreza extrema. Los datos oficiales hoy nos dicen que durante este sexenio las personas viviendo en pobreza pasaron de recibir 67 por ciento de apoyo económico al 43 por ciento. Es decir, aunque aumentó el gasto social, la cobertura a las personas más pobres disminuyó. Fíjense. Y no es por un tema de voluntad. Yo sé que la voluntad está de apoyar a los que menos tienen, pero el diseño de los programas es erróneo y eso con objetividad y con sinceridad hay que asumirlo y hacer equipo para modificarlo. En este país hay muchos casos de municipios y de proyectos políticos que han utilizado la metodología científica y la objetividad para hacer política. Y el caso de Jalisco yo creo que vale la pena resaltarlo con proyectos políticos encabezados por Enrique Alfaro, por Clemente Castañeda, por Verónica Delgadillo, por Hugo Luna, por Pablo Lemus. Son personas que han entendido que la técnica acompañada de la conciencia social y acompañada de mucho corazón puede marcar una diferencia para apoyar a los que menos tienen. Así que hoy les presento esta reserva, repito, hincapié en el tema de garantizar que no hay intermediarios en este proceso y los invito a que no tengamos un razonamiento ideológico que al final termina afectando a las personas que menos tienen. Hagamos equipo, hagamos legislación, dejemos a un lado la retórica partidista, no estamos en un mitin político y lo digo para todas las fracciones parlamentarias, no nada más para la fracción en el poder o para la oposición. Tenemos que hacer un esfuerzo más grande porque la gente allá afuera se lo merece. La gente allá afuera se lo merece. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negación.